El rubro es Pareja de Baile Tradicional. Por ser de Río Grande, Tierra del Fuego, Molina, Cortés, bailarán en esta ocasión La Huella. Sobre el escenario, reitero, señores del jurado, participantes 20, rubro Pareja de Baile Tradicional. La Huella Voy llegando de vuelta con un silbido entre los labios A este pago que un día dejé por el gusto de andar andando Parece que supiera de mi tristeza mi fleteza y no Que me espanta el silencio con la coscoja al ir llegando Una Huella es Recuerdo y otra es Olvido que duele tanto Y entre Olvido y Recuerdo los años lerdo fueron pasando Amalaya la vida, todas las cosas que me ha quitado Quien pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó Una Huella de pena Solo nos quedas ahí, no a los dos Ya tan solo esta fe Lo que hace un día, no a los dos Lo que hace un tiempo fue de mi rancho Hasta el humo del pucho Y entre Olvido y otra es Olvido y otra es Olvido que duele tanto Y entre Olvido y Recuerdo los años lerdo fueron pasando Amalaya la vida, todas las cosas que me han quitado Quien pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó Una Huella de pena Solo nos quedas ahí, no a los dos Ocho, solo nos quedas ahí, no a los dos ¡Gracias por ver el video!